Es difícil encontrar personas que conozcan la lengua de signos. ¿Es alguna palabra en la lengua de signos? No, ninguna. No conozco nada. No, no conozco ninguna. Aunque las pocas palabras que se conocen son las más agradables. Mira. ¿Esa es guapa? Guapa. Y te quiero. Y eso que sabemos que conocerla sería algo muy práctico. Tengo algunas amigas que sí hablan y han estudiado audición y lenguaje y las veo como hablan y todo eso y sí que gustaría. Carlos es intérprete desde hace siete años con la asociación Aspas. Ayuda a las personas sordas que lo solicitan a comunicarse con los demás en situaciones cotidianas del día a día, como ir al médico o realizar cualquier trámite en una administración. Un servicio de enlace que no sería necesario si la lengua de signos fuera una asignatura más en las escuelas. En Murcia el año que viene la lengua de signos se va a poder ofertar en las escuelas oficiales de idiomas de la región de Murcia. En Asturias, creo que hace ya unos cuatro o cinco años se ofrece la optativa de lengua de signos a estudiantes de secundaria. Una idea que ya está implantada en otras ciudades y que puede ayudar al desarrollo intelectual del alumno, aunque sea oyente. La estimulación temprana con lengua de signos en niños normoyentes es bastante positiva porque reciben mucho mejor, trabaja mucho la atención con ellos, la movilidad, la psicomotricidad fina. Entonces, todos son beneficios, no hay nada que quite, no es una cosa que quite tiempo de otras materias o otras asignaturas o que te evite aprender otras cosas. Aunque como toda materia, aprenderla requiere su esfuerzo. Es bastante complicado hasta que te haces a la idea de cambiar la forma de estudiar y bueno, pues la metodología es difícil, aprender un idioma de por sí ya es difícil, pues sí, pero bueno, ya una vez que te haces, no sé, todo fluye. La lengua de signos puede estudiarse en módulos de formación profesional. En ciudades como Madrid podrá estudiarse en la universidad a partir del próximo curso.